y es la hora de revisar amigas y amigos que está ocurriendo en cada una de las regiones de nuestra amada Venezuela vamos con nuestros corresponsales iniciamos el recorrido con Madeline Palmar en el estado Zulia muy buenos días Madeline adelante saludos Miguel Ángel muy buenos días la villa del Rosario de Perija se suma a las jurisdicciones que se han visto afectadas por las precipitaciones aquí en el estado Zulia el alcalde de ese municipio nos indicaba que las lluvias que cayeron recientemente originaron daños materiales en varias viviendas así como también la caída de árboles y algunas quebradas se han visto sobrepasadas sin embargo estas lluvias se han caracterizado específicamente por vientos huracanados que según protección civil pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora es por esto que se mantiene la alerta también en las zonas pesqueras puesto que se ha originado un intenso oleaje en el lago de Maracaibo que ha ocasionado a las inundaciones de las viviendas que están en las orillas desde la gobernación del estado Zulia se mantiene desplegado todo lo que es la atención a estos municipios que se han visto y que en definitiva vienen luchando desde el pasado mes de abril con las intensas precipitaciones miguel ángel muchísimas gracias madeline vamos con ruth lara castillo al estado carabobo adelante ruth muy buenos días escuchamos tu reporte gracias miguel ángel feliz día para ti para las personas a que nos acompañan a esta hora para este martes desde el estado carabobo compartimos la agenda del día y es que se espera un pronunciamiento de representantes de la cámara de pequeños medianos industriales y artesanos de esta entidad quienes han manifestado su descontento ante el cobro de impuestos que aseguran afecta a quienes están afiliados a este sector además señalan que no solamente estarían afectados los que integran la cámara de pequeños medianos industriales y artesanos sino también aquellos emprendedores que quieren formalizar y no han podido hacerlo pues sus presupuestos no se ajustan a estos cobros miguel ángel con esta información devolvemos el contacto contigo a los estudios gracias ruth lara castillo desde carabobo y ahora nos vamos al estado lara con nuestro querido amigo ramón velis ramón muy buenos días adelante te escuchamos hola miguel ángel qué tal buenos días para ustedes a esta hora les sintonizan a través de la pantalla de eb tv nosotros comenzamos este reporte informativo desde la zona centro occidental del país con lo que va a ser noticia y es que el paso de la onda tropical número 19 por esta región ha dejado sus secuelas y es que varias familias del municipio crespo resultaron afectadas luego de que las fuertes lluvias causaran inundaciones en alrededor de estas viviendas hasta el momento se desconoce el número total de familias que resultaron afectadas solamente se conoció que éstas iban a ser reubicadas mientras funcionarios de protección civil y organismos de la gobernación atendían directamente esta contingencia los detalles de éstas y otras informaciones van a ser ampliadas en próximos reportes por el momento devuelvo el paso muchas gracias ramón y ahora vámonos al estado anzoategui con nuestro querido compañero jesús albino muy buenos días jesús adelante con tu reporte gracias buenos días establecemos el contacto del estado anzoategui para informarles que trabajadores de la salud temen por sus vidas señalan que hay un repunte de covid 19 en esta región del oriente de venezuela sin embargo no hay insumos para atender a los pacientes y los trabajadores de la salud no contarían con los insumos de bioseguridad necesarios aunque en muchos países se está saliendo de la pandemia en venezuela parece que esto todavía no es posible y es que ante el repunte de casos pues no se han tomado ningún tipo de previsiones en los centros de salud esto según sus propios trabajadores médicos enfermeras camilleros que señalan que no se les dota de los insumos de bioseguridad necesarios esto pasó durante toda la pandemia y en una etapa post pandémica en el resto del mundo en venezuela sigue sucediendo los trabajadores los trabajadores de la salud no reciben lo que necesitan para trabajar es la información que tenemos desde el oriente de venezuela continuamos los estudios de miami muchas gracias a jesús al vino y al resto de compañeros de las corresponsalías en venezuela a todos nuestra bendición que tengan un excelente día día que inició a las 8 de la mañana abriendo las puertas de paren paren gran pollo y el desayunito aquí está el mejor del doral miren que se lo recomiendo ya aquí todos los muchachos degustaron del sándwich o de pollo o de pernil opcional su tomatito y alfalfa arepitas con nata cochino frito cachapa con queso queso a la plancha ya gritaron allá en máster dijeron que lo que comieron fue el sándwich de era de pernil verdad así ya dicen que les debo el sándwich de pollo bueno si señores si les voy a traer un sándwich de pollo en estos días comprometido es porque están gritando también de hallayeros no lo hacen también y por supuesto durante todo el día amigas y amigos si ustedes no lo conocieron yo le invito les invito a conocer gran pollo gran pollo un restaurante para disfrutar en familia del sabor venezolano ofrecen el pollo en brasa más delicioso de la localidad además también tienen degustaciones que los transportarán a venezuela arepitas con nata yuca frita cachapas patacones pequeños cochino frito y mucho más hay que jugosa la carne miren que se vuelve la boca agua 7 8 90 northwest en la calle 52 del doral ahí estamos también pueden llamar al 7 8 6 3 13 3 2 9 9 y preguntar por los exquisitos platillos de gran pollo ya lo saben gran pollo te espera con sabor a venezuela al regreso de la pausa estaremos conversando con sofía la calle ella pudiera ser la próxima comisionada de miami y ustedes van a conocerla apenas en unos segunditos ya venimos con más duélale a quien duela y y y y y